Y anda aquí ¡Pum! ¡Ah! ¡Pico! ¡Woohoo! ¡Ples! ¡Pum! A la vela te queremos ayudar Por compras con CMR en escolares Sobre 4.990 pesos Más 1.990 pesos Llévate un llavero Angry Birds Lo importante es que fuimos los primeros Y ahora somos expertos en Chía Por eso Next Tránsito Chía es el yogurt más vendido para el tránsito intestinal Yo antes tenía que comprar el yogurt y la Chía por separado ¡Es súper rico y es lal! Y ahora prueba la nueva leche cultivada con Chía En un práctico formato individual Que te ayudará a regular tu tránsito intestinal Con lo rico de la leche cultivada Y todo lo bueno de la Chía Next Palabra de Mujer Sobre el gozado y único cada día Aprovecha esta oportunidad única en Falabella Y llévate un LSD RECO 32 pulgadas Por solo 99.990 pesos Y por la compra de cualquier LSD OLED Más 29.990 pesos Llévate un home record exclusivo con tu CMR Solo en Falabella La Chía de 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 la Gracias por ver el video.